Mami, tú eres dura y tú a mí me provocas Yo soy tu cepillo y tú eres mi bajo a boca Tú eres mi bajo a boca Yo soy tu marihuana, mami Y tú vienes siendo mi nota Tú vienes siendo mi nota Yo soy el cuello y tú eres la cota Y tú eres la cota Tú eres mi banca, mami Y yo soy tu banca rota